¿Eres un emprendedor? ¿Quieres entrar al mundo de los negocios y quieres ser un millonario? Entonces, este video es para ti. Autos electrónicos, naves espaciales, comercio electrónico, páginas web y energías renovables que tienen todas esas en común. Tony Stark. No esperen, él era un genio, filantro, millonario. Casi igual. La respuesta es Elon Musk. Elon se convirtió a sí mismo en multimillonario y muchos lo consideran el Tony Stark de la vida real. Elon nació en Pretoria, Sudáfrica, en 1971 y desde pequeño mostró mucho interés en la tecnología, aprendiendo a programar con tan solo 10 años. Además de eso, vendió su primer videojuego por 500 dólares. ¿Por qué yo pensé en vender mis videojuegos? A los 17 años, se mudó de Sudáfrica a Canadá y posteriormente a los Estados Unidos, donde realizó sus estudios universitarios. Y probablemente creas que estudió algo relacionado con la tecnología y la programación. Pero te equivocas, ¿por qué Elon estudió Administración de Empresas y Física? En 1995, abandonó un doctorado de Ciencias de los Materiales para fundar lo que sería su primera empresa, Zip2, que brindaba servicios web y otras empresas de comunicación. Pero después de un tiempo dado el éxito que tuvo Zip2, la vendió por 300 millones de dólares. Elon, al ser una persona que parece que no le gusta estar de brazos cruzados, el mismo año de la venta, 1999, cofundó la empresa X.com, que muy pronto la conoceríamos como PayPal Inc., que además de eso fue vendida a eBay por 1.500 millones de dólares. ¿Qué hizo Elon con su parte? Pues sí, como no podía ser, fundó otra empresa. Estando ya en la cima del mundo, Elon decidió alcanzar las estrellas, literalmente. SpaceX, al parecer le gustan las X, es una empresa que fue fundada en 2002 y se dedica a la fabricación de cohetes espaciales, aeronaves y otras cosas que ayudan a misiones en la órbita terrestre. El 2003 es el año en el que Elon finalmente co-funda Tesla Motors, una empresa que es conocida por haber fabricado el auto eléctrico más famoso del mundo. Zip, Tesla, electricidad, autos, ¿qué podría salir mal? Te preguntarás si eso es todo. Probablemente para muchas personas eso ya sea demasiado, pero no para Elon, ya que el 2004 se convirtió en accionista mayoritario de SolarCity, empresa que se dedica a la construcción de paneles solares y además tiene como objetivo disminuir el calentamiento global. Además, actualmente Elon trabaja en Calcio Molecular, empresa que se dedica a curar enfermedades, a aumentar la longevidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Y propuso el Hyperloop, un nuevo sistema de transporte colectivo en base de tubos, que el mismo Musk define como el quinto sistema, alternativo al barco, coche, avión y tren. La idea sería poder viajar de Los Ángeles a San Francisco en menos de 30 minutos, cuando atención, distan unos 611 kilómetros. ¿No les recuerda algo? Una de las cosas interesantes de la vida de Musk es que se propuso vivir un mes entero con solo 30 dólares y lo logró a base de hot dogs y naranjas, comiendo ocasionalmente pasta y tomate. Yummy. Y aunque esta hazaña de tipo épica no le causó ningún trastorno de salud, no es recomendable para todas las personas porque variará de acuerdo a la condición de salud que te encuentres y las condiciones genéticas que tengas. ¿Te imaginas viviendo en base de naranjas y hot dogs? Si te preguntas cuál fue el secreto de Elon para hacer tantas cosas, te puedo contar que muchas personas aseguran que él trabaja 100 horas a la semana. ¡100 horas a la semana! Soy Karamba y esto fue Click Izquierdo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Además, si te interesa saber más sobre los proyectos en los que estamos trabajando, te invito a que le des like a nuestra página de Facebook y a mi página personal, también de Facebook. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!